¿Cómo eres cuando estás en el ocio? ¿Qué es lo que cuando termina este largo puesto que dices que te está quebrando, pero no te está quebrando porque claramente lo sigues haciendo y sigues estando parado y lo disfrutas y está chévere en cada... ¿Te entiendes la parte como que cada proceso de grabación es una respirada y ahora le vamos a darle, ¿no? Y a veces terminas y como que te mareas tantito. Es tu energía. ¿Cómo eres cuando no estás siendo Roberto Martínez creativo? Pues no sé, güey. La neta es que casi siempre estoy haciendo cosas relacionadas con mi página de internet o mis podcasts o... O sea, soy una persona bastante introvertida cuando estoy en la peda. De hecho, hay un video que te lo puedo mandar, lo puedes poner aquí. No, a ver, lo buscamos. Este, es que no sé si está en internet. Es que si Roberto Martínez en la peda, ¿no? Sí. Bien YouTube. No creo que salga, güey. No sé, soy muy malo. Me considero un imbécil social en el sentido de que no sé disfrutar bien las fiestas. Estoy muy en mi pedo. Soy esa persona que, no sé. Siento que tú eres muy diferente a mí en ese sentido. Pero no cuadro una entrevista como tú. ¿Tú cómo eres cuando no eres Richo Farrell? O sea, tú también estás todo el tiempo en ese... Están estos dos lados y este güey probablemente te puede decir más... ¿Cómo es? A veces es un ratito de centro de atención y luego decir, voy atrás a observar. Me encanta observar. Sí. Porque observarás a la comedia. El público en la fiesta. Ajá. Entonces, exacto. Y hablamos de esto en el Oseánimo otra vez. Disfrútate, disfrútate. Siéntate a disfrutar el show. Entonces, nomás me pongo atrás. Y estoy como... ¡Ah, sí! Como... Nomás estoy observando conductas así de que, güey... Ahora, ahora, ¿qué chingas estás haciendo esa persona? Y como que lo voy almacenando aquí. Todo me sirve para comedia o para referencias de chingaderas cuando escribo. Como, pues, coleccionar momentitos, ¿no? Sí, es un poco perturbador. Ahora te imagino observando en una fiesta. ¡Ah, no, espérate! Tampoco tú. Sí, sí. No, nomás estoy como... ¡Ey! Sí, como que muevo la cabecita. Como que empiloto tomate. Según la rola. Ajá. Sí, o te quedas en la barrita sentadito y nomás estás como observando. O la gente. Y yo, ¿qué chingas estás haciendo ese güey? ¡Wow! Ese güey está delirando bien cabrón. Está diciendo todas pendejadas. ¡Wow! A ver, vamos a escuchar qué dice esta persona. Vamos a escuchar un rato a esta persona. Es que es un mundo externo de distintas personas que vamos conociendo y nos vamos uniendo y nos vamos demostrando que quizás no estamos destinados para amar a una persona, sino dividirnos entre varias personas. Y estás poniendo así de que no sé de qué hablas, pero qué liberación. Pero a lo que voy es que nunca sale el Ricardo Farrell que está buscando material, güey. O sea, todo en tu vida lo ves como material, güey. Sí. O sea, yo todo en mi vida lo veo como clips. La otra vez estaba hablando de eso. O sea, todo en mi vida es un clip, güey.